Hola, 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 hola Uy Ay, no, mamá, no me lo creímos Perdón, Laura, no puedes escuchar la suscripción, ¿no? Este hombre me sale con la del metro ¿Qué? ¿A qué la estás viviendo, Eve? Con dos telas ¿Eh? Con dos telas, ¿no? Con dos telas O sea, y todavía vamos y preguntamos a ver, ¿no? ¿Qué tiene? ¿No vamos coja agua?